Me estoy acostumbrando a ti Día tras día, yo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nada me acostumbre, calle en tus redes Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer si me dejara sol Pasita Me estoy acostumbrando a ti De tal manera que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana el mismo tibio amanecer Cada mañana me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos gramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer si me dejara sol Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer si me dejara sol Podría enloquecer si me dejara sol